Música Hola chicos, hola a todos Bienvenidos a este especial Recién terminamos de jugar la final Un poco No triste Triste, digo, fue un gran año Pero bueno, estuvimos muy cerca Y no se pudo dar el ascenso, la directiva nos dio Nuestros presupuestos ya 3.46 Millones de euros al año Y un presupuesto de fichaje bastante alto 392.000 euros No tenemos mucho margen en los sueldos Pero bueno, obviamente Si pasamos esto para acá Podemos llegar a hacer algo Cierto es que tampoco es que tengamos una fortuna En el banco Pero bueno, veremos si llega alguna oferta Por alguno de los muchachos Por lo pronto queda una semana Para que termine La temporada O sea, los contratos en realidad Tenemos 3 jugadores sin contratos Redru Que estoy viendo Vamos a ver si podemos Traer a alguien un poco más joven Traver Si bien tuvo un gran año Creo que con 32 Y cobrando 187.000 No me convence No me convence Lástima García Lo fichamos por 3 años La verdad no anduvo Vamos a ver si podemos Podemos venderlo Y el otro que se le termina con tratos Sotres Otro que ha andado muy muy bien Pero ya tiene 32 Veremos si podemos conseguir algún arquero Pero bueno En principio Estamos en ese lugar De los que se pueden llegar a ir Iker Burgos Ahora no Pero lo estuvieron siguiendo bastante Durante el año Elizondo también Lo estuvo siguiendo en Girona Y alguno de los juveniles Y de vuelta López Por ejemplo Ahora lo quieren de sesión Posadas Lo quieren de muchos clubes Pero bueno Tiene cláusula de reacción De 2 millones y medio Si quieren ofrecer 2 millones y medio Que vengan y lo ofrezcan La verdad Que vengan y lo ofrezcan Que quieren que les diga Le vamos a dar descanso A los muchachos Sobre todo a los que jugaron de titular Porque al parecer No vamos a tener Todavía no estamos de pretemporada Así que Vamos a darle 3 días de descanso Pero bueno Radojevic La verdad que tuvo un gran año Y ¿Cuándo podemos empezar a arreglar? El 20 de julio Volvemos en teoría Así que vamos a ver Qué amistosos podemos armar Qué podemos hacer Y a ver A ver qué jugadores Se les termina el contrato Ahora el 1 de julio Sobre todo jugadores que hayan dejado libres Jóvenes que hayan dejado libres Equipos de primera Normalmente Son tipo jugadores que queremos traer No por nada Sino porque tienen probablemente Buen potencial para nosotros Por ahí no es suficiente No sé Por ejemplo Para jugar en la primera Barcelona Pero Para un equipo que pelea En la Liga 2 Quizás Algunos de esos jugadores Pueden llegar a ser interesantes Como es el caso de Rodri Como puede ser el caso de Irizondo Son jugadores que han llegado libres Bueno Han venido cedidos En el caso de Rodri Después se han quedado libres Así que bueno Y ya hay de Sportiu Quiere a Pérez Llévatelo nomás Y el Burgos Le queda un año Tiene una cláusula de versión 1.200.000 No vamos a poner una cláusula de versión Más baja que la que tenés querido No 2.200.000 Quiere más de sueldo Vamos a ver si lo podemos subir un poco A 3 años No quiere 2 años Cuidado porque ya se puso naranja Con lo de los 2 años No le gustó nada Pero Le subimos un millón más La cláusula de versión Ojo porque Le subís más la cláusula Te pide más sueldo ¿No? Lógico Pero bueno Yo creo que 2 millones Bueno Si recibimos 2 millones por él Sería más justo Como ven ya enseguida Hay algunos jugadores Que los están mirando De equipos grandes De equipos con más plata Que nosotros al menos Así que vamos a ver Qué pasa por ahí Vamos a ver si podemos llegar A los premios Que no deberían tardar mucho Aunque el año pasado Sí se adelantaron bastante Así que cuando aparezca Alguna novedad O lleguemos al primero de julio Nos volvemos a ver Bueno Y a 27 Me iba a decir 26 Pero no es 26 Es 27 Así está la situación Tenemos Los siguientes jugadores Están terminando el contrato Ya lo habíamos visto Estoy dudando En ofrecerle contrato A Sotres Ahora que nos han dado Un poco más de plata O sea Nos ha rendido bien La verdad Tiene 32 Vamos a ver Cuánto Cuánto pide Si pide mucho aumento No No le vamos a dar No vamos a hacer promesas 100 100 Te puedo dar menos O al sumo lo mismo Bueno 88 Cerramos un 88 Que es De 87 a 88 No hay diferencia Siempre Después lo podemos bajar Segundo arquero Si conseguimos algo mejor Lo que pasa es que no me quiero quedar Sin Arquero Caro Ha demostrado que Que cuando tiene que responder No responde Tiene un año más de contrato Así que a él Lo vamos a poner Transferible Y después Nuestro plantel Está ahí Vamos a ver si cedemos Alguno O no Sinceramente Me gustaría traer Un mediocampista Aunque si podemos Volver a ceder A The Wall No Esto le queda libre ¿Por qué no puedo Ofrecer Ah Todavía no es Primero de Julio Bueno Si podemos traer a él De nuevo Tampoco está mal Y bueno El que firma Contrato Chicos Es Iker Burgos Si señor Firma contrato Hasta 2027 El El gran Iker Tiene dos años más Otro que Firma contrato Es U3 Finalmente Firma por dos años más También está seguido Por el Elche Pero bueno Intentaremos De que De que no se vaya Obviamente Así que bueno Veremos a ver Cómo Cómo sigue la cosa Va a ser Va a ser intenso Sobre todo este Primero de Julio Donde Bueno Empieza Empieza lo bueno Básicamente Empieza Lo bueno Finalizan varios Contratos Rubio Molet Traver También Que Que bueno Que anduvo bastante bien Pero tiene 32 ya Y tiene un valor Bastante bajo Para el sueldo Que cobra Así que Veremos a ver Veremos a ver Si lo podemos Convencer De bajar un poquito El sueldo ¿No? Parece que no Está en un 187 No me dejan Ofrecer todavía Complejo Bueno Vamos a ver A ver si podemos Liberar algunos Algunos contratos Más Y Bueno Mientras tanto Julien Álvarez Este va libre Pero bueno El Redru también Lo vamos a dejar Libre A ver si va a traver Nos deja Si señor 156 Finalmente 156 Nos acepta traver Así que le bajamos El sueldo Lo cual Viene bastante bien Y estuvimos Como siempre Haciendo El informe De equipo ¿No? En Barcelona En Real Madrid En los equipos grandes A ver si podemos Eh Traer cedidos ¿No? Eso es Siempre una Una opción Que está ahí La Real Sociedad Quiere una prueba De Posadas Bueno yo creo que Posadas No va a llegar No va a pasar Mucho tiempo Hasta que se vaya López No lo vamos a ir Dejar Ni loco Es Fion Del Ibiza Sin pagar nada Adiós No va a pasar Y Bueno la cosa Está Está brava Aunque El equipo Digamos Tenemos a Zotres A Caro Tenemos Buenos centrales Los laterales Estamos bastante bien Quizás Un lateral Izquierdo Más Podríamos llegar A traer Para acompañar Al Uvec No estaría No estaría mal Algunos lo tienen cedido Pero no No va a pasar No va a pasar De hecho Fue bastante bien Cuatro asistencias No es un crack El esloveno Pero 675 Cumple Se podría decir Ya les digo En los centrales Estamos bien Medio campo Estamos relativamente bien Al reforzar Si se puede reforzar Se refuerza Obviamente Pero bueno Está Lizondo Ahí Que es muy bueno En TK De Wall Tenemos opciones Aunque en TK Con la lesión Y todo Bueno veremos A ver qué pasa Tenemos por derecha A Heredia Estamos en el media Rodríguez Radojevic Junto con Marín Por supuesto Que también puede jugar Por la izquierda Mauro López Lo mismo Iker Burgos Un delantero más No estaría mal Porque Manel No ha andado bien La verdad Ya lo sí Cumple Pero no No es 99 Lo de Iker Burgos Sinceramente 28 goles En 46 partidos Es un número Interesante Así que Así está Así está la situación Al primero de julio Donde Estamos bastante bien A ver si podemos Renovar ahora De Wall Todavía no Todavía no ¿Por qué no? Tiene un año Más de contrato La verdad No sé No sé qué pasa Han andado Bastante bien Con nosotros No es que La de Escocio Pero bueno Tampoco sabe el idioma Ni nada Y es una opción Bastante grata Burgos Si se queda Burgos Vamos a estar Bien arriba La verdad Y en la media punta También Yo creo que No va a haber No va a haber Grandes problemas No creo que Posadas Se vaya a quedar Bajo ningún concepto Porque Lo están siguiendo mucho César García Bueno Hablando de eso Si Marín Puedo jugar por la izquierda A los Si tenemos un 9 A los Sí Puedo ir por la izquierda Por ahí Tener acá Un muchacho Que no ha andado bien Durante todos los años Sinceramente No ha andado bien Durante todo el año No sé qué Qué tan Lógico Sería Aunque los que me Recomienda acá El amigo Director deportivo Son toda gente Grande ¿No? Pero bueno Viste A Zambalonga La verdad que no tiene Más por es Mide Zerrogerta Y el otro Último equipo Que tiene nombre Muy raro No lo puedo pronunciar Pero sí Pero bueno Son todas opciones Bastante ¿Cómo decirlo? Veteranas ¿No? Aunque Guerreiro No está mal Es un buen jugador Lo mismo que Barco El 19 En determinación Podría llegar a ser Vamos a ofrecer una prueba Y a ver qué Y a ver qué pasa Y obviamente también En el lateral izquierdo Donde También Gente grande Salvo Carlos Nieto Que no me convence Menéndez Klerk Pero de nuevo Son gente que físicamente No está muy bien No, no Lo veo bastante Bastante complicado Vamos a ver En el largo Acá hay un jovencito De 21 Ya te digo Que a mí me interesa Seguido ahí Por varios equipos Acá hay Movenítez No está mal Buena determinación Buenos valores Luis también Tiene 24 No está mal Dos ofertas ahí De prueba Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Y por último Vamos a ver Media punta centro Siempre está la opción De mover A Radujevic O a Rodri A la izquierda Y será un media punta centro Aunque no sería Lo ideal ¿No? Pero bueno Cedric Tequia Podría ser Podría ser Algún media punta Derecho Que podamos Reentrenar Antonio Crespo No hay ninguna No hay ninguna Soluciones Por ahora Por ahora Mi director deportivo No me estaría Ayudando Y después Bueno Como siempre Pedir recomendaciones En varias posiciones Siempre A veces te trae Algunas joyitas Que uno no puede creer ¿No? Entonces Por más que no necesites Preguntarle A tu director deportivo Tiene el jugador libre Acá De central ¿Qué puede ser? Tal Este tal Mirá Capaz que esté gay Puede andar Capaz no Pero de última No perdés nada Lo mismo que Jesús Ares Aunque con 25 No sé qué tanto Pueda mejorar Jesús Álvarez La verdad Vamos a ver No contratado Bueno Hay un poco de todo ¿No? Hay un poco De todo Pizzi Lateral derecho Perdón Media punta Pero se retira Pizzi Así que Vamos a ver Un punta Un lateral izquierdo Un arquero Necesitamos también Antoni Lozano Perú Ruiz Ya tiene oferta Nuestra Clara Oferta Bien hecho Andy Balague 20 años Han hecho goles En el Dense ¿Por qué no? ¿Por qué no? El hondureño Antoni Lozano Juan Luis Llamas El arquero 26 No es muy bueno La verdad No hay mucho No hay mucho Cavieces Podría ser Jugó varios Muchos Muchos partidos En la En la Liga 2 ya Así que Tiene experiencia En esta Liga Podría llegar a ser Pero Bueno Vamos a ver Vamos a ver Porque Hay mucho que hacer Acá hay movinites 3 estrellas 4 y media De potencial No está nada mal No está nada mal Atajó en las palmas Salió de ahí De hecho Raúl Blanco 23 años Interesante también Raúl Blanco Aunque no necesitamos Tanto un mediocampista Creo que Hay otras prioridades Bueno Tampoco estaría mal ¿No? San Balonga 4 estrellas Mucha Mucha experiencia Además Para San Balonga Puede jugar Delantero avanzado Dispara con potencia Temas que Se fue libre A la segunda Y descendieron Evidentemente Y el Marcón Se volvió En un equipo Que descendió Digamos No está mal ¿No? Pero en el Herta En la Bundes No Vamos a ver Cuánto nos va a pedir El muchacho 307 No 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 Mucha plata Mucha Plata No tenemos Tanto espacio Nada más Aunque lo tengamos No hace mucha plata Básicamente Tiene que ser Un crack Y que pueda estar Dos o tres años Con nosotros La verdad que Gastar ese dinero En un jugador de 32 No sé Además tenemos Un 9 Que hace goles ¿No? Un Iker Que es Iker Después de todo Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Marco Montanero Bueno El ecuatoriano Este Siempre Chicos Siempre revisan La sub-19 De los países Porque te van a ver Estos muñecos Acá No pide nada Además Vamos a poner Un poco más De cláusula Creo que 1.2 Van a dar En la de Clerc Está mal Pero tiene 33 Posadas Se va de prueba La Real Sociedad Yo sinceramente No lo veo Posadas Siguiendo acá Con nosotros Pero bueno Él te dice que Ezequiel No está mal No está mal No está mal No es tan alto O sea De medio campista No lo veo Y de central Es medio petizo Para ser central Pero bueno Quien te dice que Quien te dice que puede andar Barco 32 años 4 estrellas Un mirandés Muchos años Donde anduvo Bastante bien Y Bueno Llega una oferta Por Carlos Del Atlético De Madrid Que nos ofrece Además Un amistoso Creo que vamos a hacer Más plata Con el amistoso Y con la oferta Majadabonga O hubiese una oferta Por espión Pero pagando el sueldo Así que Se va a ir ahí Y luego recibimos Una oferta del Huesca Que ya aceptamos Por Molina De 135.000 Más plazos Subiendo hasta 175.000 Por un jugador Que ha sido suplente Ha jugado bastantes partidos Y bien Pero bueno Como saben No estamos en Somos un equipo Vendedor Y Creo que además Algunos de los que Están a préstamos Tranquilamente Pueden cumplir ese rol Varios de estos Además Vilal Ruiz En todo caso Aunque Siendo así Podríamos Cancelar No Prefiero que Fion Juegue muchos más partidos Y Fichar Algunos de estos Jugadores Sergio Ayala Bastante bueno Lo dejó libre El Lugo Donde jugó muchos partidos Jesús Álvarez También es otra opción Parece que Sergio Ayala Es lo mejorcito ahí Y Adrián de la Fuente Con 26 Tampoco es malo Jugó 11 partidos Con el Tenerife Como suplente No Ninguno De los 3 hermanos Creo que Sergio Ayala Sería el mejorcito Vamos a ver Pero no te quiero Dar titular habitual Jugador de plantilla Ok No voy a darte esa plata Seguiremos buscando No tenemos apuro Pero la verdad Que una oferta De 175 mil No está nada mal Eso sumado A la oferta De 43 mil por caro Son más de 200 mil Hasta podemos Quizás salir a buscar Algún central Que joven No De todas maneras Por ejemplo Ezequiel No es muy alto Puede jugar ahí Lo puede hacer bien Tiene potencial Creo que vamos a ir Con Ezequiel Y vamos a seguir Apostando a la juventud Claramente vamos a dar 3 años Cláusula de rescisión De 1.2 Esto tendría que haber puesto bloqueado Bueno No pasa nada 2 años Si anda bien Le podemos siempre Renovar el contrato Subírselo Y subirle la cláusula También Así que Bueno De a poquito Se va Se va moviendo En el brincado De fichaje Estamos a 4 recién Varios se fueron Sucedidos También Todavía Evidentemente Todavía no se han asustado Pero hay varias ofertas Por sesiones De jugar El sub-19 Y En las altas Tampoco ha habido Movimiento Si bien Como les dije Estamos buscando La tercera izquierda Todavía no encontramos Ninguno Klerk Pero No me convence La verdad Quiero un titular Pero no de 33 Y después Arriba También tenemos Varios Opciones Estaban Balaguee Yo creo que quizás Podemos ir con Balaguee Que viene del Eldense Total Si Burgos No se va Si Burgos No se va Igual hay que traer Un titular Si Burgos No se va Vamos a ponerlo En 800 Ponerle Y le vamos a ver Un poquito más De sueldo Si Burgos No se va Queda Balaguee Como suplente A Manel Lo vamos a ofrecer Y si Burgos Se llega a ir Igual hay que traer Un delantero Así que No me preocupa También está Este juvenil En Diayé Que no está mal Es un buen jugador Para tener 19 Pero con 6 de remate Sinceramente No lo veo Balaguee Es un jugador Más completo Si bien Obviamente No está Al nivel de Burgos Está Ves que la forma Está bastante similar Exceptuando La forma No la calidad Exceptuando La visión Que de hecho Balaguee Ando bastante bien Mentalmente Así que Y es delantero avanzado Que es la posición Que queremos usar Así que en ese sentido Creo que tenemos Nuestro delantero suplente Ahora nos falta El lateral izquierdo Bueno Si firma El juvenil Tenemos nuestro central Para reponer Alguien Molina Y bueno Falta el arquero Que en ese sentido Creo que Acá mismo Benítez Este chico Que está en prueba De Las Palmas Ex Las Palmas Además pide recambio Y le podemos dar Un añito más A Sotres Creo que Podría ser Una buena medida Vamos a ponerle 600.000 De cláusula de rescisión Dos años de contrato Por 43.000 De hecho Va a cobrar menos Que caro Así que No está mal De a poquito De a poquito Va tomando forma No va a haber Grandes cambios Como hablamos Acá salen Las primeras Sesiones Si menos Que hay varios Que no se conocen Ni niño Que alguna vez jugó Ah guiño Me había olvidado Tuve una oferta Del casereño Está bien Vamos a tener que pagar El sueldo Los próximos dos años Básicamente Vamos a tener que devolver Los 32.000 euros Pero en plazos Y nosotros Tenemos la plata Ahora Así que En principio Creo que El negocio No vamos a ganar Dentro de dos años A largo plazo No vamos a ganar dinero Pero si tenemos dinero Ahora Y con la cantidad De plata Que nos está entrando 16.000 Al año Dentro de dos años No van a hacer nada La verdad La estrellón Quiero López No No hay menos Sin pagar el sueldo Recreativo Vuelva Se ha acercado A ese quien Bueno está en la segunda B En principio Deberíamos tener La ventaja Ahí Lübeck cedido No Por ahora no De hecho No tenemos Ningún Otro lateral izquierdo Así que En principio No Jake Traoré También se va cedido Los representantes Empiezan a ofrecer Acá los juveniles Y vamos a ver Que hay Vamos a ver Que hay Porque veo Dos centrales En principio Traoré Agustín Gil Yo sé que no hay que Criarse solo Por las estrellas Pero si tiene Solo dos estrellas Con 21 años Probablemente No sea suficientemente Bueno Traoré firma Maravilla Maravilla El que estamos tratando De sacarnos Encima Es Aguado También Que tuvo una oferta Yo lo quiero vender Sinceramente Creo que Algo de plata Lo podemos sacar No hubo oferta Así que Pero hubo una oferta Que le paga Todo el sueldo En sesión Así que Eso No lo tenemos que pagar Digamos Básicamente Finalmente Montanero Que era el ecuatoriano Se decidió por el Extremadura Que no le está pagando Mucho más que nosotros Dos estrellas y media Contra dos estrellas Quizá pueda venir Por ese lado Si bien Estamos en liga La liga 2 Todavía no hemos Uy Verá que No busca el mal Así que Probablemente Tampoco tengamos a ese Y bien Molina Si no Algo si se va Esto Está confirmado 175 mil euros No es una mala venta Creo yo Creo que está bastante bien De hecho Vamos acabando Los presupuestos Pero bueno Ahora tenemos que Reponer esos jugadores ¿No? Claro que Todavía no se fue Así que Vamos a ver Vamos a ver Me preocupa un poco Que no estamos pudiendo Firmar a nadie Todavía Aunque si bajamos Lo suficiente El presupuesto De dar sueldos Firmar a A Britt A Zambalonga Me tienta A parte de miras acá Te da miedo Tenemos a Fede Vico Acá también Pero ya cae en esa trampa Con César Mario Barco Veremos Veremos Bueno Ezequiel Se fue Al Recreativo De Hualva El que si firma Es el arquero Lo cual A ver Que te pasa Bueno Dale Si Lo cual no está mal Porque ahora tenemos Arquero Arquero suplente Tenemos Arquero suplente Hasta ahí Porque Lo comparamos con Sotres Sotres es mejor Es mejor Pero Bueno Tiene 21 años Nada más Varios partidos Va a tener No No tiene grandes Bueno En pases Quizás Pero En control Por lo que Es medio Portero Pero si lo miras Como portero Una colocación Podría ser mejor Pero Es solamente Con 21 años Y como Arquero suplente No está mal Me encanta Mi equipo de captación Me dice ¿Por qué lo fichas A Ponza De Lanús? Me encantaría Traer un jugador De Lanús Pero Me van a pedir 2.900.000 euros Y es un lateral derecho Cosa que Pesurdo No Esto es mucha plata No Mucha plata Me encantaría Traer un jugador De Lanús Ustedes saben Yo soy un De Lanús Pero No No lo veo Bueno A Wad Se va cedido Le van a pagar El sueldo Así que Eso siempre Es buena noticia Y además Otros varios Juveniles Se fueron cedidos Esto de Fion Lo vamos a retrasar Por ahora Por ahora Solo por Para ahora Y varios más Van por Balaguer Va a estar muy complicado Que podamos firmarlo Le vamos a elogiar A Calvo Ok Si le soy sincero No tengo idea Quien es También A Fion Pero vamos bajando Un poquito El presupuesto Para los sueldos Pero Me preocupa un poco Que Solo hemos fichado Al arquero Que no está mal Fichar a un arquero ¿No? Pero Prefiero La verdad Que Fion Vaya y juegue De titular En otro lado Más que estar acá El tema Delantero Todavía me preocupa Bastante Además Bueno Y A fin Llegamos A los premios Cuatro jugadores Han entrado Brian Entró Al mejor equipo Merecido Juvenil Que sigue mejorando Además Y de titular Sotres Los otros tres Han sido Redro Elizondo Y Sotres Sotres Brian Coma Sakarí De los Reyes Roderick Suero Elizondo Tenaz Burgos Y Manel Bastante Bastante Como nuestro equipo Ya ¿No? Pero Me encanta Brian 97 partidas Ya Sigue mejorando Juvenil Que pibe Que pibe Pablo Víctor Juegan Palmeiras Olvídense De traerlo Por ahora Y el mejor jugador Del año Ha sido Coma 34% Elizondo 28 Burgos 24 Bastante Parejo Traver El juego de la temporada El fichaje Libre Sakarí Tiene bastante lógica Iker Burgos Es el jugador joven De la temporada Sotres Brian Coma Sakarí Lubek Vuelves Y el son En el medio Ni Jan Schultz Ni de Wall Pero a ver Radojevic Alossi Y Burgos Quizás en el medio Podría haber estado Jan Schultz Por Vuelves Pero Vuelves Ojo porque este chico También Ha tenido un gran año Lo quieren cedido Pero ustedes están totalmente locos Mirazos físicos Va a ser un muy buen Pivoto organizador Es Ya un muy buen 6-90 23 partidos Para Vuelves Nada más Nada mal Máximo voleibor Burgos 28 Ya lo sabíamos Un crack Anatzel Elizondo Que sigue jugando bien 7-24 Traver 8 asistencias Jan Schultz 92% en pases Sin rojas Eso me gusta Más premio Juego de partido Iker Burgos Y más tarjetas amarillas Brian Que sí Que sí Que se hace molestar Bastantecito Bastantecito Pero bueno 14 amarillas En 33 partidos Es un buen número Para un lateral derecho Iker Burgos 8 veces mejor jugador De partido Sigue mejorando Le renovamos 2 años más Esperemos que Ande tan bien Como este año Obviamente La Directiva Está feliz Y Mejora Sine Club Sueldo de jugadores Ok Y recibimos 7 millones Todos los años Recibimos más plantas 7 millones y medio Este año Dividido en 12 meses Creo que En realidad Te pagan por semana Pero bueno Sea como sea Digamos Tenemos 2 millones 300 En el banco Y pagamos 3 millones y medio De sueldos Así que Nos va a sobrar Plata Vamos a pedir Vamos a ver Si puedo pedir Más Más dinero En resumen comercial Todo junto Cada patrocinio Baja Aunque 425 Dividido 2 Y baja un poco Ingresos de transmisión Es por 6 millones Este año 6 millones 200 6 millones El año pasado 7 y medio Van a ser este año Así que sigue subiendo El mejor Juanda Elizondo Burgos RoadHedge Y en Teca Porque es Juanda Ok Random Vamos a aceptar Esto La regla de selección Bien Tenemos 23 Así que como saben No ha cambiado demasiado El equipo El equipo Y estamos Trajimos algunos jugadores Digamos A prueba También Algunos más Pero la realidad Es que todavía No me he decidido Por ninguna Vino Ishak 32 años Sueco Viene de la Bundesliga Jugó 10 partidos En la Bundesliga No está mal Siento que me va a pedir Una fortuna Y el otro Que vino a préstamo Acá voy a tener que empezar A sacarlos Es Ayrton Ruival Creo que era este Que no es malo Tiene 29 Además Le quedan un par de años El año pasado Jugó En Zaragoza De hecho Hace 5 años Que viene jugando Una Liga 2 Bastante bien Así que No estaría mal El tema es que Me va a pedir Claro Me va a pedir Ser titular Y no va a ser Ser titular Aunque Es un tema Porque no La verdad Prefiero jugarlo A Bueno También puede jugar Por la derecha Y eso Y eso nos solucionaría Un poquito El tema De Traver Viniéndose abajo Creo que vamos a ir Por Ayrton Ruival Te vamos a jugar Importante 518 Imposible No 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 lo vamos a No 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 lo vamos a poder Firmar Ayrton Ruival Parece que es un jugador Que está un poco Por encima De nuestro Target Todavía Así que Seguimos Seguimos trabajando Nuevo Récord de asistencia 3.399 Superando los 3.000 Del año pasado Nada mal Cambió la temporada Subió la reputación Dos y media Para el Norbella Y Para nosotros Seguimos en dos estrellas O sea Sube el del club No subimos nosotros Ok Está bien Vamos así Pero No Pero bueno Quizás eso nos ayude un poco Para atraer mejores jugadores No Vamos a ver Si Ya Ya de por si No Si podemos pedir algo Juveniles No Ni entrenamiento No Y Por último Análisis de datos Nunca habíamos Llegado Hasta esta altura Así que Si Nos van a ver La de datos Por lo menos 220.000 euros No es nada No es nada Lo que hagamos En una semana De Televisación Así que No Es nada Y seguimos mejorando El club ¿Por qué no? Una buena y una mala La mala Venaguet Eligió Eligió la Almería Y claro Finalmente se va Así que ingresa un poco más De dinero al club Volvemos a tener Solo dos arqueros Que van a ser Dani Sotres Y Acaímos Benítez El juvenil Así que Bueno Algo Algo Resolvimos Bueno Y trajimos Un par de juveniles A prueba Que ojo Tenemos a Benito También Ex Extremadura Ok Y Está la cort Que tiene 21 años Ya tiene 5 estrellas De potencia Pero si es caprichoso No sé El otro que está por ahora Es un media punta Que es Jorge Cruz Que se enganche Puede jugar también En el medio Es un trecuartista No usamos trecuartista Pero es muy rápido Tranquilamente Podría jugar por acá Pero no tiene centros Viene el alco ya ¿No? Y Teníamos Algunos más a prueba Laurena Barro También Otro enganche Pero El que si le ofrecimos Lo trajimos Y apenas entró Lo ofrecimos Es Ramón pasado 20 años Tiene 8 de cabeceo Tiene algo de potencial Pero Firma barato Y eso nos va a permitir Ceder a Esfion Para que si tenga minutos Yo creo que Esfion Si va a ser Termina siendo Titular No este año Pero Va a terminar siendo Titular El tema es que Ahora tenemos que decidir Que hacer con las pruebas Pero además Primero tenemos que terminar De fichar un delantero Porque Jugamos Un amistoso Traerauca Ganamos 3 a 0 Elizondo Comas y López Pero seguimos Sin tener Con Casado Ya arreglaríamos El tema de los centrales Nos falta todavía Un lateral izquierdo Y un delantero Que no es menor Creo que el resto del equipo Vamos a estar bien Con López, Radojevic, Heredia Después tenemos Varios juveniles La verdad que no sé Si quiero fichar Quizás en el de 19 Si Alguno de estos Pero tampoco puedo Fichar a todos Primero Primero Quiero Cerrar un delantero Tenemos presupuesto De salarios Libre Para ir Por todo Pero Pero bueno Porque está Aplazado Esto Me habré confundido Botón Aceptar César García Oferta Del alcohol Com De 110.000 La realidad es que Nos piden Que paguemos Parte del sueldo Pero bueno Sinceramente Prefiero pagarle Parte del sueldo Y no todo Y de paso Están los 110.000 Pero bueno Tenemos que Todavía conseguir Ese lateral izquierdo Y ese delantero Bueno chicos No quiero exagerar Pero creo que Hemos encontrado Nuestra solución Al lateral izquierdo Y esa persona Es Brian Ollivan 31 años No estuvo jugando En el Girona En la primera Si hace dos años No ahora Pero tiene 31 Y está bastante Bastante bien Probablemente Si tuviera que comprarlo No lo haría Pero Para Para ficharlo Libre Porque no 140.000 Además no pide mucho Ya te voy a dar Un cláusula de rescisión Más baja Si alguien viene Y ofrece Medio millón Por él Que vaya nomás 125.000 Por Brian Ollivan Tenemos lateral izquierdo Y bastante Bastante Bueno Tenemos amistoso Contra el Mas Fes De hecho Ni siquiera Tiene jugadores Así que supongo Que vamos a poder ganarles En cuatro días Mientras tanto No sé si se lo mostré Creo que sí Diputamos contra el Vaya Dolin Por lo menos este año No empezamos contra el Málaga Aunque el Málaga Es una segunda fecha Como todos los años Y el Marbella Y el Marbella Ve si está jugando Varios partidos César García Está jugando ahí Vamos a ver Si firma Por el El Collano Ahora nos falta Un delantero Falta un delantero Para pelear con Burgos Bueno Dos llegadas Ramón Casado El central juvenil Y César García Rechaza el alcohol Con Lo quiero sacar De encima El amor de Dios Por cero Te diría Y firma Brian Ollivan Perdón Si señor Firma Firma Brian Ollivan Y tenemos Muy buen Atelar izquierdo Muy buen Atelar izquierdo Con experiencia En la liga Nos vamos armando Aparte El Juvek Va a tener De quien aprender Ahora Ramón Casado Muy bien Vamos a pedirle La Coma Escalera Bienvenida Vamos a ponerle El entrenamiento Defensa Central en defensa Salta mucho Pero no cabe Que sea Salta y la pelota La rebota Básicamente Incribimos A Brian Ollivan También Que además No solo eso Sino que además El carril completo No lo vamos a Entrar en carril completo Porque probablemente Los físicos Empiecen a decaer Un poco Y Dentro de un tiempo Ya no sea capaz De hacerlo Pero bueno Mientras tanto Ahí vamos Bueno Ahora Me están apareciendo Algunos laterales Izquierdos Obviamente Pero bueno Ya tenemos uno Bueno Y ya estamos Ahí Así que No me preocupa García No se va a ir nunca Va a quedar acá Cobrando Cobrando Y cobrando Bueno 7 a 0 Alfez Traversa Cari Burgos Además debutó Oriyuan Jugando bien Una asistencia Tres goles para Burgos Que sigue un fire Entraron Once De los doce Suplentes Y Heredia tuvo Dos días No pasa nada Lo que si Todavía no falta El delantero Estoy un poco insistente Pero me preocupa Un poco ya Y finalmente Bueno Cuando lo estuvimos viendo Más Navarro le cayó Cuatro y media Está bien que tiene Cuatro de terminación Además Así que Vamos a fichar A uno de los jóvenes Pero va a ser Jorge Cruz El famoso Decuartistado Vamos a probablemente Contratarlo Y cederlo Así que Por ese sentido No va a estar Siendo parte De este año Con nosotros Bueno La Andorra También que era Cruz No se pasen De listos Necesita más experiencia En partidas A mayor nivel Bueno Es decir Es el nivel En el que estamos jugando Más nivel No le podemos dar De todas maneras De acuerdo Que al principio Lo ponía solo Por los tiros libres Pero de a poquito No Que se yo No se porque No lo fichamos Básicamente Porque querían Ser titulares Y titulares Burgos Así que tenemos Que tener un buen Delantero Que además Quiere ser suplente Lo cual No es algo fácil Que tenemos acá A ver Jiménez Pérez Bueno 3 millones Evidentemente No podemos pagar Pero 69 59 O sea que 10 de remate Tiene 23 Igual Dani Ruiz No lo veo Y me vine a mirar La sub 20 De Portugal A ver que hay Capaz que podemos Conseguir algo Ahí Bueno Esto no es muy bueno La verdad Siempre Siempre Miren la sub 20 Es porque a veces Se pueden encontrar Algunas joyitas Posición A ver si hay algún Equipo chico Acá Cluj Pero lateral Izquierdo Ya tenemos lateral izquierdo Sub 23 Nada Y obviamente El primer equipo No vamos a poder Traer a nadie Obviamente Así que no hay Nada En Portugal Podríamos ver En Francia Las instalaciones También De 24 De 24 Piden 150 Igual No se si quiero pagar 150 Pero para suplente No está mal Hizo goles En el Almería B Verdad que el Almería B Está en la tercera división Julian Peña En el Valle de Olid ¿Cuánto piden? Para el 60 Podría ser una buena No es muy buena ¿No? Pero Con 22 años Podría ser una opción Hizo goles En algunos goles En el Mirandés Vamos a Vamos a hacer una oferta Y Después siempre La podemos retrasar Si aparece alguna Alguna opción mejor ¿No? No entiendo Por qué Mis agiadores 4.8 ¿Dónde querés Que saque 4.8 millones Querido? Héctor Me recomienda Héctor Tranquilamente Puedo jugar De delantero Héctor No No podemos Bueno Y así pasó Nuestra copa Marbella Pedimos en la final Con la Coruña Hemos dejado afuera El Elche Granada Perdido con la Coruña Así que Bueno Algo de dinero También ha entrado Marín Que está golpeando Mucho Esta pretemporada Pero el balance Cada vez Está mejor Y Tenemos un par De ofertas De prueba Que vamos a ver Que pasa Todavía no aparecieron Muchachos Y a ver Si podemos Conseguir Ese delantero Tenemos Nueva Una lista De datos También Ok Eso está bien Extremo John Antonio Y Raúl García Volta Lo tratemos De traer A prueba A ver Que anda No quiso Se fue Lutrich Ok El que si vino Fue García Que no está mal Vamos a ver Si quiere Juego de plantilla Me gusta Me gusta Creo que Tenemos acá Tenemos la solución Al problema En nuestras manos Vamos a subir Un poco La cláusula Dos años Está bien Pero Estamos Creo que Me estoy considerando 24 años No está tan mal Todavía puede mejorar Un poco Jugador que salió En la Almería Estuvo en el Betis Donde jugó Algún partido En la Liga Perdido Por ahí Después en el Betis Deportivo Se fue libre A las palmas Cuando anduvo Ok Pero Raúl García Creo que Cumple De hecho Creo que Es un jugador Bastante parecido A Burgos Si bien Burgos Es mejor Es más rápido Tiene más ataque Más técnica Raúl García Por ahí Es un poco Más aéreo Un poco Más de visión Digamos Más un 9 Tipo ariete Aunque es delantero Avanzado Pero más de punta 1.91 Bien Alto Y flaco Creo que Con eso Más o menos Estaríamos Tenemos algunos Juveniles Más a prueba Pero No va a pasar Y vamos a cancelar Jorge Cruz Se fue a Andorra Ok Contra esto Nos enfrentamos Hay clubes En la segunda edición Que todavía Tienen más reputación Que nosotros Lo cual es un problema Vamos a A cancelar Todavía no vamos a cancelar Hasta que Raúl García No nos diga que sí Mejor Por las dudas Pero Peña Retrasar ¿Cuántas veces me vas a decir Que volvió? Pero si además Me pone nervioso Como que quedó Como que Lo cedí Al Marbella B Y vuelve Y todas las semanas Me aparece el mensaje De que vuelve ¿Dónde vuelve? Que está ahí Bueno Ahora sí Señores Sí señores Raúl García Firma 24 años Para él Llega a ser Al fin Conseguimos Nuestro delantero Suplente Conseguimos Nuestro lateral izquierdo Conseguimos Un arquero joven Vendimos un central Trajimos otro Gratis joven Un central suplente Además Todo hace Como recibe A todo el mundo Es el hombre Recibimiento Un 6 La gente No lo quiere Al parecer Pero Para mí Está bastante bien Creo que es Un buen fichaje Para ser suplente Uno de nuestros Jugadores Miren los jugadores Acá en el portero Es la primera Es que me pasa Mirá vos Cinco estrellas De potencial Eh Los Alejandro Aliaga Háganme acordar Voy a anotar Porque me voy a olvidar Cuando me di cuenta Va a tener 20 años Aliaga Nos robaron Un juvenil Muchachos Lo que pasa es que Tenemos muy buena Cantera Muy buena Cantera En abril O sea Falta un montón Pero ya nos robaron Básicamente Vamos a robar un casado Acá Bastante bien Tenemos otro juvenil ¿Dónde está ahora? Mirá Nos han robado Chicos Por lo menos Por lo menos Nos dieron 50.000 euros Del Vallecano Pero Nos va a quedar Un 5% O sea Que si es muy bueno Después se vende Por una plata Nos va a entrar algo Pero Sinceramente Es la primera vez Que me pasa La primera vez Que lo veo En este fútbol Ya sabía Que estaba Que existía Pero Bueno Como había pasado Hasta ahora Lamentablemente Nos pasó Traver No está entrenando Bien Señor Pongas A entrenar No sé Si vos Hacé lo que quieras Bueno Y nos pronostican 17 Otra vez No nos tiene mucha fe Demostramos La otra vez Que teníamos Con qué Lo Lo que está Cedible No necesitamos Enganches La verdad Pero bueno Sigue mejorando Mientras más mejore En algún momento Lo venderán Y recibiremos Un porcentaje De eso Esperemos Esperemos El mal Adquiera El izón Si nos pagas Un millón Te lo podés Llevar Si no No Por menos De eso No lo vamos A vender Contabonos 1.234 Podría ser peor Empatamos Con el Cádiz De a poco Va mejorando El equipo Y el Villal Ruiz Con el gol Nos quedó Un amistoso Más con el Algeciras De todas maneras Creo que el plantel Está bastante armado Acá Bueno Pusimos todos Suplentes Como para Darles ritmo Pero creo que El plantel Está bastante armado Tenemos 11 titulares 11 suplentes Y después Tenemos a Jean Jules A Jiménez A Ndiay López En realidad López Iría por Heredia Pero estuvo con un golpe Plaza Pelnades Y Posadas Así que tenemos Titulares Suplentes Y juveniles Como tres grupos Ahí Así que está Bastante bien armado Salvo que ya haya Alguna oferta No podemos rechazar A máximo goleador Obviamente Obviamente Está Iker No lo encontraba Por un momento Dudé Pero el Máximo El Máximo Candidato A salir goleador Es Iker Burgos Bueno Fue el último goleador Pero a veces No necesariamente Es así Llega la primera oferta De los Asuna Por el listón William Peña No va a firmar Pero Esperemos Poder mantener A Elizondo No 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 1 millón No 325 No hay No hay forma Múltima oferta Es 1 millón Es tu cláusula De recesión Vos lo firmaste En tu contrato Menos No Menos No Va a estar complicado Además Creo que Vuelves No le falta Tanto Esto ya Está bastante bien Pero bueno No es Todavía no es Elizondo Si bien Tiene algunas cosas De las que es mejor Le falta Le falta Un poco Todavía Creo que Si Elizondo Lo podemos mantener Un añito más Sería bastante bueno Las Pero Están bien Arnau Comas Le queda Un año Vamos a Apreciar el Contrato Título Habitual Obvio Porque es Título Habitual 4 años Y 3 años Está bien Entonces Arnau Que Ha sido Muy bueno Para nosotros En el Olot Y en el Marbella También En el Olot Que sigue En la Segunda Y está Pronosticado Terminar Décimo Cuarto Creo que No queda Nadie De los Que trajimos Nosotros Usama Si Está Usama Todavía Ahí Bin Laden Como le decían Los muchachos Haciendo 10 goles Por torneo Como corresponde No Problemas Se Entran En Jugar Si Se En En Di Ayer La Verdad No Me Preocupa Demasiado Tenemos El Último Amistoso Contra Algeciras Ahora En un Par De Días Y Cuando Cierra El Periodo De Fichajes Uff Queda Bastante Bueno Juan Sabas Que era Nuestro Manager Su 19 Pasó A ser Preparador Del Primer Equipo Porque Nos habilitaron Un Lugar Más Tito García San Juan Toma Su Lugar No Es Exactamente Mismo Nivel Aunque Es Muy Buena Táctica Y Técnica No Es Una Maravilla Igual Lo Deja Casi Casi En Casi Todos Los Parámetros Primeros En la Liga Así Que Bastante Bien César García Exige Titularidad Titularidad Ando Querido Fui Un Desastre Fui Un Desastre A ver Si alguien Lo quiere Comprar Por Una Vez Quiero Sacar De Encima 90.000 90.000 Está Bien Compro Si Se Va Por 90.000 Compro Mis Ojeadores No Entiendo Que Están Haciendo La Verdad Ninguno De Estos Va A Venir Bueno Alguno Por Ahí Si Pero Vamos A Estos Pero El Charani Del Wester Por Más Que Me Gusten Los Sirios En Fin Cosas Raras Pasan En Este Lugar Comas Firma Nuevo Contrato El Histórico Creo Que Me Quiere Pero Si Señor Incha Barcelona Y Del Marbello Yo ya si soy hincha del club Claro que si Claro que si Vamos a ver Empleo favorito Manel Y Carrilero Arnau Como haces un Incono Ya Bueno Merecidamente La verdad Merecidamente Es el Único Que Ha Estado Con Nosotros En Principio Este Es El Último Amistoso Que Vamos A Tener Va a Ser El Equipo Que Va a Salir A la Cancha En el Primer Partido También Sotres Brian Sacarico Más Olivan De Volk Nelson Otra vez Rodríguez Burgo Como En Es Prácticamente El Mismo Equipo Con La Adición De Un Lateral Izquierdo Como Olivan En El Banco Benítez Que Si Es Nuevo Fidalgo Vilal Ruiz Casado Que Es Nuevo Lubec Enteca Huelves Nada Nuevo Por Ahí López Radojevic Marín Y Raúl García Tenemos Creo Que Falta Bastante Heredia Pero Va A Ser Bueno López El Portugués Flechito Para Río Físicamente Muy Flojo Pero Tiene 18 Años Marín Por Izquierda Sigue Mejorando De Nuevo Físicamente No Es El Mejor Pero Sigue Mejorando Huelves También Así Que Bueno Contento Y Fue 3 A 1 No Más Buena Acuación Quedan Una Semana Para El Partido Con El Vaya Dolly Y Elizondo Se Quiere Ir Si O Si Lo Cual No Es Ideal La Verdad Y Es Que Dije Bueno Vamos A ver Que Hay Está Jones Belejanda El Marroquí Que Jugaba En El Basel Bueno El Año Pasado Jugó 26 Partidos En El Basel Y Es Un Muy Buen Pivot Organizador ¿Cuánto Nos va A Pedir Jugador Estrella Obvio Cosa De Resesión Pongo Un Millón Porque Se Retira En Un Año Y Belhanda Creo Que Sería Muy Bueno Ese Físicamente Está Matado ¿No? 35 Años Para Marroquí Pero El Que Estuvo En Montpellier En El Dinamo Kiev Galatasaray Buenos Años Borsmo Y Hace Dos Años El Basel Pagó Casi Dos Millones De Euros Eh Elizondo Llegó Una Oferta 250 Mil Para Mí No No Si se Quiere Ir Y Barman Lío Bueno Está Bien Lo Dejamos Ir Pero No Por 250 Mil Sinceramente Y Berjanda Ocuparía Ser Lugar Bastante Bien El Capitán Va a ser Comas Obvio Y El Sub Capitán Burgos Juan Antonio Me sigue Todas las Semanas Apareciendo Como que Vuelve De una Sesión Que No Existe No Acá Está La Oferta De los Asuna Eh Quiero 40% No Me 100 Mil Si Juego 50 Partidos 45 60 Plazos Y Se hace Diez Goles Que va a Tardar Un Montón En Hacer Diez Goles Otro Cien Mil Bueno 600 Mil Por Elizondo 40% El Próximo Traspaso No Estoy Feliz Pero Bueno Lo pagamos 34 Y Lo vamos A Vender A 400 Con Un buen Porcentaje En el Balance No va a Venir Bien Y si Podemos Firmar A Belhanda Belhanda puede llegar a ser bueno Pero La verdad La verdad No lo quería dejar El Elizondo Pero Ya me puso En contra El Todo El Todo Y ya Firmó Belhanda Ofertas Por Posadas Ojo De repente Se agitó Todo El Juvenil 6 partidos Nada más Podemos Negociar Quiero 50% De Beneficios 350 60 En Plazos Por Partido Durante 20 Partidos Dame 30 Ok 350 En Mano 60 En Plazos 200 Después De 10 Partidas 30 Por 20 Son 600 Mil Ahí Se hace 10 Goles 200 Más Y 50% De Beneficios Y un Amistoso Con el Villarreal Tampoco Es Despreciable Bueno Sabemos Que Posadas A ser Muy Bueno Pero Ya les Digo Acá Y Además Porque Después No dice Uh Bueno Pero No es Mucha Plata Pero Si Podés Meter Esas Cláusulas Como Tenemos Con Alguno De Estos Creo Por Ejemplo Con Guillem Molina Tenemos Lo De Los Plazos Pero Si Le Puedes Meter Ese 50% De Beneficio De Próxima Venta Después Si va Un Equipo Como Villarreal Y Le Llega El Villarreal Sinceramente Yo Creo Que Si Lo Venden Por Mucha Plata Nos Vamos A Ser Millonarios Y Belhanda Ha Firmado Así Que Muchos Cambios Sobre El Final Sobre El Final Del Periodo De Fichajes Belhanda Que Va Ir De Titular Claro Que Si Vamos A Esperar Para Incribir No Armemos Líos Porque El Lizondo Se Va A Ir Pero Un Poco De Experiencia Ahí No Está Mal Lección Para Lübeck No Es Ideal Eso No Se Si Esto Va Estar Antes Del Primer Partido Que Es Donde Vamos A Cerrar Este Capítulo Ojo César García Se Va 90 mil Y Después De Que Termine Toda Esta Movida Vamos A Ir A Pedir A La Dirigencia Que Nos Mejore Las Instalaciones De Entrenamiento De Juveniles Sobre Todo Entrenamiento Que Sea Chico 250 No Si Vas A Rechazar No El Málaga Nos Robó Un Jugador No No A Tu Casa Tu Vaya Vaya Me Aparece Este Muchacho Marcos Vinicius Del Equipo De Analistas No Tengo Ni Idea Como Mi Equipo De Analistas Llegó A Este Muchacho Pero 9 Millones Ok Creo Que No Vamos A Hacer A Tiempo A Definir Todo Este Tema Igual Sabemos Que Lizondo Se Quiere Ir Por Lo Tanto Una Oferta De Los Asuna Para El De Ser Interesante Uno Que Está En La Liga O Claro Ascendió El Año Pasado Cierto Y Estaría Otro Seis Meses Es Probable Que Lo Estén Fichando Para Reemplazar A Glutobit Reyes Que Seleccionó Sobre El Final Puede 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 Ser Es Muy Probable Muy Probable Pero Nos Vamos A Ver En El Próximo Capítulo Chicos Para Para El Próximo Partido Que Va A Ser Contra Lashad Orid Todavía Puede Haber Alguna Novedad Pero Bueno Eso Lo Elizondo Se Va A Ir Dónde Estás Elizondo Ahora Pero Te Encuentro Y Nos Vamos A Ver Handa Y Nos Vamos A Ver Chicos Para El Próximo Para El Primer Partido Que Va Ser Contra El Valladolid Que Siempre Es Un Rival Bravo Los Últimos Partidos Le Ganamos Perdimos 3 1 Y Ganamos 3 0 Si Se Acuerdan Perdimos En La Copa Del Rey En La Liga Ganamos 1 Y Perdimos 1 Así Que Están Parejos Con Ellos Están Muy Parejos Con Ellos Así Que Todo Puede Pasar En Este Primer Partido Y Este Periodo De Fichajes Que La Verdad Que Del Iker Burgos Del Avanzado Con Estos Atributos En 15 Probablemente Que Quiera Venir Acá No Vamos A Tener Pero Podemos Poner Ahí Nadie Con Estos Valores En 13 Si Si Ponen Más No Les Va Aparecer Por Barbero Le Dibujo Acá Es Bastante Similar Para Eso Sirve Apareció Berhanda Que Se Retira En Un Año No Es Muy Buen Ojedor Así Que Pero Tiene Mucho Conocimiento Ojo Porque A veces Los Ojeadores No Tienen Mucho Mucha Calidad Y Potencial Pero Conocen Muchos Países Y Eso Es Útil También Así Que Lo Vamos A Dejar Ahí Nos Vamos A Ver El Próximo Contra El Real Valladolid Cuéntenme Que Les Parecen Los Fichajes Y Bueno Todo Esto Que Está Pasando Que Sobre El Final Llegó Los Faltamor Posadas También Que Que Es La Verdad Que Los Juveniles Que Saca Este Club Son Ridículos Estamos Juntando Dinero Creo Que Dentro De Todo Excepto Por Lo De Elizondo Hemos Mejorrado El Plantel No El Primer Equipo Pero Les Mando Un Abrazo Grande Dijeron Un Buen Me Gusta Suscríbanse Si No Están Y Nos Vamos A ver Para El Próximo Que Va A ser Contra El Valladolid Abrazo Grande Chau